Ahí mismo wey ¿No traí esta motora ni nada? No traigo nada maricón No, si yo no he jugado desde ahí Desde que me botaste Ya no traigo nada No traigo caleco Nada wey Corre le wey Corre le wey Ah esta bien El compañero de nosotros tiene Ahí no Y como sabemos que el va para Para esta nueva Yo tengo un Yo buddy you got a mic Claro ya hay gente allá Corre le wey Corre le wey Corre le wey Que te voy a pasar por el lado Y venia mas Tu venia mas mas rápido que yo Y yo te voy a pasar por el lado Y yo te voy a pasar por el lado Yo no tengo Scorch Mira vamos cogiendo No tengo bebida No traigo bebida No traigo bebida Se maricón se Diablo Mira todos esos cabrones que hay allá wey No joda Ese puta el boom no tiene que ser allá Y te paso por el lado Y te paso por el lado Que me trajiste wey Y te paso por el lado wey era Que me trajiste wey Ah? Placas cristal o algo Chacho si no traje nada Ah maricón Me traje una BR-11 Una BR-11 Y... Mira es que hay un cajo Tu tenias que haberme traído algo wey Que te voy a traer? Un manual, no se Un cristal Una play Y tuviera cristal Y con el otro día me sentaste y perdí todo Mira todavía el puente abajo Placas wey Ya lo cogieron Ya lo cogieron wey Vamos a coger un contrato A ver que contrato hay aquí Oh diablo Ya has olvidado el capo Si No mames Esto es zombie Que pedo Espérate porque nos van a matar aquí Ya hay un perro wey Joder Joder Malita Malita Vamos a coger el contrato wey Vamos a coger este contrato Que contrato? Pero que contrato? Dame algo para que me defiendas ya wey Si no tengo una que quiere que te de? La BR-11 No, no jodas A la puta me va a matar este puto Coge wey Ya F**k You No mame No mame ¡Suscríbete al canal! 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 ya cogí uno aquí traje un cajón, voy a pegar el cajón aquí para irnos en el cajón después a Ok. Ok. Un gran, buddy. ¿Quieres un juego o nada? ¿Dónde está? Aquí lo tengo. Tomalo. Ah, guay. ¿Qué hay otro? Aquí hay otro. ¿La recompensa está abajo o qué? Sí, abajo está. ¿Y por qué lo mataron abajo? Porque para allá abajo se ha metido para el J. Ya, ya. ¿Qué hay otro? Sí, aquí hay otro. Mi nourrito. La esposa está. ¡Para la esposa está tan lignado! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Gracias! ¡Gracias! Full beam this way, I just go, I just activate the... ¿Tienes bulto grande? Ok Puedo coger este P&B Invita, invita a todo el mundo que vea a Oka ¡Ven, te llen! ¡Ven, te llen! ¡Ven, te llen! Oka, mira a ver si puede coger ese contrato Oka, mira a ver si puede coger ese contrato Ya hay una pared allá, uno que yo escucho Pero... eso también pasó No, Jim, vente. No, mira. Me está buena. Mira, Jim, come here. Que le va a dar un golpe a este también. Get down. Vente tú, mono. Jim, no. No. Este, este ya. ¡Yangam, no lo muestran! Me cago en nada. Lo que hacen es pelear. No, no, no lo muestran. Mataron al perro Tengo una llave violeta Vamos a ver Vamos a ver ¡No! ¡No! La bioluea lo apoyaron Ya, nosotros percibimos con compañeros ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Esté pendiente Oka! ¡A ver si bota un Jogunar! ¿Un Jogunar? ¡No! ¡Un Scorcher! ¡Yo voy a tirar mi Jogunar! ¡Gracias! Un bolto ¡Yo el otro! ¡No! ¡Maldita llave! Tres enemigos ¡Está pedo! Gracias, gracias, gracias ¿Quieres ir a mi compañero? Ya Ya, vamos a hacer la red room Ya, vamos a hacer We was thinking about doing the OG Dark Eater ¿Quieres ir a la red room? Ya, ya se puede ¿Quieres ir a la red room? We got contact going here Let's see, no contact Escape No contact Shit No People in tier 3 need to like squat up with each other just to preserve contracts, you know what I mean? If you have 2,6 Yep Running around Yeah, I don't know Ya, they don't think like that Ya, listen, more people, more people I mean more chances to get contracts There we go Shit, but there are already so many people already on it Damn Look at that, like 20 people going to that contract Shit It's gone already Shit Fuck It's gone already It's gone already No Jared What? Sad It's gone too I mean… It is gone already What? Yep Dead 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Alguien está ahí? ¿Alguien puede que ese? ¡Oh, sí! Sí, 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 sí. No, 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 no. No, no, no. ¡Suscríbete! 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 Ya he respetado ¡Eh! Ya he respetado Ok Ok También había uno aquí arriba En la montaña arriba? Oja en la montaña ¿Tú estás diciendo algo? ¿Tú estás diciendo algo? ¿Tú estás diciendo algo? Wow, ¡haz! ¡No! ¡En serio, tú no! ¡Vocá, ¿sabes! No, es un padre Angélica, sí, es un bar ¡Gracias! ¡Ya! ¡Verdad! ¡No se van, no se van, no se van a mierda! ¡Ext es dos, dos, dos... ¡Suscríbete al canal! ¿Puedo hacer el USB? Sí, tengo los 4 Los 4, ok ¡Suscríbete al I6! ¡Suscríbete al I6! ¡Suscríbete al I6! ¡Ah! ». Pero... ... YEAH ¡Suscríbete al I6! ¿Se usted tiene un Mercuma? ¿Estás en el reto? No, 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 no. ¡Estás bien! ¡Van a ser el gusano! ¿Van a ser el gusano? ¿Van a ser el gusano? ¿Esto no va a ser el gusano? Si, después del gusano dicen que van a ser el letal oscuro Ojalá ¿A dónde está el gusano? ¿A dónde va a ser el gusano? ¿Puedo ir a la biceveta? ¡No! ¡Van a ser el gusano! ¡Van a ser el gusano! ¿Rudio a la bici? ¡Van a ser el gusano! ¡Oh, you're hunting! ¡F***ing! 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 Ok, hay que comprar máscara ¡F***ing! Ahora, ahora Sirio en mi yoga ¡F***ing! 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 Tengo balas Munición no tengo ¡F***ing! ¿Compra mi máscara? ¡F***ing! 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 No está el contrato Y no tenía hambre Pero te lo dije para que cogiera uno y uno Y Carlos, ¿Qué quería el nene? Enseñarle el perro ¿Tiene un perro ahí? Sí, que muestre ¿En serio? Chihuahua No, 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 no... ¿Vale? Sí, tengo un bico. ¿Vale? Estamos haciendo el gray worm. ¡Reload! ¡No! 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 ¡Thank you! ¡Susque! 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 ¡Horla, gracias! ¡Susque! i'm reloading has everybody hit the buy station yeah can somebody pin the worm yeah it's gonna be at i6 where do you think is it here it's going to be the gusano it's going to be there okay i'm going to go what do you think is a ping just ping the same thing it's spanish and english okay i got it hey 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 tell me maricon let's go let's go maricon alright really we're on our way over there yeah anybody got an elder i got an elder i got an elder but i don't have a sculpture to activate after this okay if i am um the white pig the other guys if you give me the elder i will go and um activate it you just tell me which one you want to activate uh the og so we can get the gold armor plate and the duck bone let me see where you at i am right here by this truck here you go buddy come here look right here right here there you go i got four torretes i'm going to put it here and i'm going to take it and just so we're clear this is the one you want to do yes which one this one is the one we want to do this one this one right here the og okay the one that i marked got it yeah they want to give you the gold armor plate the dog bone and the ether blade yes the first one still don't put them still don't put them in center are you putting them in the maricon? okay man we have a lot of people here that's good it means i'll go quick yeah we're going to a sculpture man i hope for sculpture so i can save you for the next game so i can save you for the next game so i can save you for the next game reloading how many came here? everyone 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 i'm reloading i'm reloading uh i'm reloading i'm reloading everybody has gas gas uhuh got it just pay attention to where your ammo crates are so you can refill ammo debu here Compré 3 sentries Yo 4 3 sentries, un ataque y el Jong no, esto se va a ir rápido tu vas a ver Este lo voy a grabar Toda la gente que esta aqui Yo tambien lo voy a grabar Subtitulado por J.M.M.M.M.M. Bueno, papita, nos voy más.